Con las palmas arriba, porque aquí está Internacional Zogaruba Y vamos a bailar con todos los chicos, porque todo el mundo sabe que el borracho, el borracho no se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Ok, para todas las chicas que están brindando, para las chicas de Trapos de CIF Aquí está, el golazo, para seguir bailando, porque la música sigue con la rica cúpula internacional Zogaruba Zogaruba, Zogaruba, Zogaruba 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 Zogaruba, Zogaruba, Zogaruba 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 Y como venimos, sigo. 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 Y como venimos, sigo.